Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle, bienvenido a una cápsula más de Ecológica. Hoy hablaremos del Día del Árbol, así que comencemos inmediato. Los árboles son esenciales para la vida en nuestro planeta, ya que esto nos da aire purificado, nos da sombra, refrescan el ambiente, reducen el ruido, transforman el dióxido de carbono, los riesgos de inundación, evita la erosión, además producen alimento para los animales como para nosotros. Por estas cosas y muchas más, nuestra vida en cierta manera depende de los árboles, por eso mundialmente se celebra el Día del Árbol. El Día del Árbol en Panamá se celebra el tercer viernes del mes de mayo, este año cae el 15 de mayo, pero todos los días son el Día del Árbol, todos los días los árboles nos dan oxígeno, ¿o no? ¿Qué mejor manera de celebrar este día que sembrar un árbol? ¡Anímate! También es una forma de cuidar el medio ambiente. Y bueno chicos, hemos llegado al final de la cápsula, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, todos los días es bueno para sembrar un árbol, y recuerda también que la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!